Son las 11 de la mañana de un jueves de fines de octubre. El sol golpea el rostro y la humedad del aire es una amenaza. Vine a la cárcel de Esmeraldas para conocer el lugar. Vine a buscar historias. Vine a esperar. El trámite es lento. Revisan cédulas de identidad hasta el cansancio y luego viene un cacheo. No se puede traer nada más que lo opuesto. Nosotros hemos conseguido pasar una libreta y un lápiz, pero la cámara se queda afuera. Visto desde la colina, el panóptico es una estructura sórdida y laxiva. Dentro de esas fronteras, la idea de libertad deambula por el patio polvoriento en forma de hombres vestidos con camisetas y pantalones cortos. Ya dentro del presidio, ese patio que se veía desde arriba es tan solo un antesala de los tantos pabellones donde los cientos de internos pagan penas por asaltos, robos menores, asesinatos, injusticias, estafas. La lista es larga. Uno de ellos acerca, y sin demorar mucho, me habla de Luis Landazuri, un hombre que ha pasado ocho años aquí dentro. Aquí dentro, los minutos que pasan son lentos y fríos. Los nombres de los pabellones son nombres de playas y sitios turísticos conocidos en el mundo afuera. Las peñas, Atacames, Tonsupa. Es como si el recuerdo de esos microparaísos costeros fueran un placebo para olvidar que hay sentinelas vigilando cada movimiento. Estás atrapado entre sólidas paredes, revestidas de cal y coronadas con alambres de púa. ¿Qué pudo haber hecho alguien para permanecer ocho años aquí? Meleto muestra su sonrisa. Está dispuesto a charlar y no pierde tiempo en formalismos. Soy colombiano, 45 años. Su silla de ruedas es un aparato parecido a un triciclo. Meleto lo impulsa con sus manos, empujando un pedal para que las ruedas sorteen las irregularidades del terreno. La tarea requiere mucha, pero mucha fuerza muscular. Entre sus compañeros corre el rumor de que en unas horas más saldrá libre. Horas antes, el juez decidió que ya ha cumplido su condena. La mezcla de sensaciones que sintió desde que supo la noticia lo confunden. Euforia, tristeza, alegría. No importa. Él llora y abraza a los primeros compañeros que se encuentra a su paso y agradece por lo que sea a los guardias penitenciarios. Le pregunto si va a llevar algo y él, antes de soltar la carcajada, responde que solamente tiene lo que lleva puesto. Meleto cruzó la frontera hace más de 30 años. Por eso se considera un esmeraldeño más, un ecuatoriano más. Huía de lo de siempre, me dice. La violencia, la exclusión y el miedo. Pero en Ecuador la cosa no cambió mucho. A principios le temían por ser extranjero y como no tenía papeles en regla, no pudo estudiar. No sé leer ni escribir, porque eran tiempos difíciles. Había que escoger entre eso o el trabajo y yo tenía que ayudar a mi familia. La vida con su madre y hermanos estaba llena de privaciones. Pero lo que mejor aprendió fue cómo destripar pescado en el puerto a cambio de unas cuantas monedas. Era poca plata y las jornadas eran larguísimas y con el dolor de la soledad vino la droga. A principios fue marihuana, pero después necesitaba cosas más fuertes. Entonces apareció la cocaína y yo me hice adicto. Recuerda. Luego hace una pausa para dar una vuelta por los pasillos del panóptico y despedirse del resto de sus compañeros reclusos. Hace tiempo que Meleto no utiliza zapatos ni zapatillas. La ropa luce muy gastada, pero a él esas cosas poco le importan. Todo viaje es mejor cuando hacer maletas es la última de las preocupaciones. El 21 de agosto del 2006, Luis celebraba una fiesta de 15 años de una de sus sobrinas. Pasada la medianoche salió de la casa con otros invitados a comprar cerveza. En el camino se encontraron con una batida. Así que la policía los retuvo y requisó a todos. Él llevaba tres dosis de cocaína envuelta en trozos de hojas de cuaderno. Dosis de consumo. Pero en aquellos tiempos, cualquier cantidad de droga que un ciudadano portara era suficiente para ser detenido de inmediato. A Meleto lo llevaron al centro de rehabilitación social de Esmeraldas. Acusado de qué? De ser consumidor. A principios, la abstinencia lo destruía por dentro. Así que Luis Meleto Landazuri se las arregló y no tardó en volver a la cocaína. Después de eso, estuvo diez meses en el limbo, preso y sin sentencia. Al principio no había mucho que hacer. Era desesperante porque sólo podía quedarte mirando la pared o dando vueltas por los patios pensando en lo que te esperaba. La noche que lo detuvieron llevaba 12,3 gramos de cocaína. Y por esa cantidad, un tribunal lo condenó a 16 años de prisión. Con la ley actual de sustancias estupefacientes en Ecuador, sólo le corresponderían seis meses. Lo que quiero que me entiendan es que conmigo hicieron una injusticia. Eso es lo que siempre he reclamado. Reconozco que soy un hombre adicto, pero me trataron como si fuera cualquier delincuente. Su rostro acompaña a las palabras y una enésima lágrima le da cierto alivio. Respira profundo y se distrae por un momento. Yo entré aquí caminando. Tenía una molestia en mi pierna izquierda, pero podía valerme por mí mismo. Sin embargo, hace cuatro años, un guía que ahora está jubilado me dio una golpiza. Las cicatrices que le dejó el ataque le marcaron la cabeza y la espalda, pues durante su estancia en este centro de reclusión no recibió atención médica especializada para sanarlas, ni mucho menos para afrontar su discapacidad. También hace cuatro años murió su madre y no le permitieron salir, aunque fuera escoltado para despedirla en su tumba. Y aunque su familia no lo ha visitado desde que fue encerrado, ese dolor es su cicatriz mayor. Las últimas rejas quedan atrás cuando estalla su grito eufórico. ¡Quiero salir por la puerta grande! Pero su deseo no se cumple. Luis Meleto Landazuri es obligado a pasar por una estrecha puerta. Es el ingreso de visitas. El recorrido es el que hicimos a llegar, pero al revés. Es un proceso lento, ofensivo, y como si esto no bastara, un grupo de pretorianos de cinco policías lo espera para la requisa de rigor. Ponga su firma. No tengo. Su huella digital queda sobre el papel. Afuera, Luis Solloza. Meleto mira el cielo. Esta es una experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Susurra y luego se entrega al silencio. Pero ahí fuera, aguarda otro piquete de policías. Parece que se hubiera montado un operativo para capturar una banda. Algunos llegan en motocicleta. Unos diez de ellos husmean un poco y luego se retiran sin decir nada. Han pasado dos mil novecientos veintidós días desde la última vez que Luis recorrió las calles de Esmeraldas. El mismo tiempo que toma la espera de dos mundiales de fútbol, dos veintinueve de febreros o una revolución. Ya no reconoce la mayoría de las cosas que ve en el paisaje. Todo ha cambiado. Pero un papel viejo, ya con rasgos borrosos, guarda escrito el número de celular de su hermano. Lo llamará cuando llegue a Santa Marta a bordo de la camioneta de alguien que se ha ofrecido a darle un aventón. Son las dos de la tarde y hace un calor inmenso. Así que nos detenemos a tomar algo en la tienda. ¿Quieres algo, Meleto? Un helado. Cada mordida parece un eslabón de la memoria. Vuelve a llorar. Pero ya no hay tristeza. Es alivio. La libertad es un concepto al que volvemos a cada rato. Y ahora sé que no se trata de correr con el viento en la cara. Ser parte de la resurrección de otro, de la recuperación de su libertad, del deslumbramiento de la libertad. Es como comprender de alguna manera la magnitud del miedo a perderla. La magnitud de la espera. Al final de la jornada, algo de mí se ha movido. Juan Francisco Trujillo Guerrero, 1990. Comunicador, periodista, aspirante a escritor y cronista de otros tiempos. Amante del fútbol y de los silencios. Incluso de los incómodos.